Dice el señor Alejandro, saber cómo están los incentivos promociones directo de EXCE. Es un trabajo recíproco que se los queremos compartir este bimestre, ya que quedan estos dos meses de cierre. Sabemos que la compañía, ahora sí que vieron el mensaje, es con Plan Seguro. Plan Seguro tiene una comisión adicional incentivo que por el crecimiento que hemos estado teniendo en la promotoría, específicamente en gastos médicos, este incentivo está a la par de lo que está dando la compañía. Entonces, me gustaría también que en esta introducción breve, porque pues si revisamos qué son incentivos, pues no es, como dirían, tediosa la presentación. Aquí Oscar, nuestro compañero, ahora sí el ejemplar en el tema de gastos médicos con Plan Seguro y que esto también le apasiona. Oscar, adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Estelita Blanca, Alejandro, Marco, Rubén, Edna Serrano, Rosy. Un gusto tenerlos aquí. Pues bueno, a ver, sabemos que ya es cierre de mes, sabemos que están muchos muy ocupados en esta temporada, muchos tratando de cerrar el tema de las ventas, cerrar con el año bien, que unos ya se van, unos se los toman como vacaciones, pero bueno, quiero hacer unos anuncios parroquiales, aparte de lo que vamos a ver. Oye, eso sí, nada más, ¿tienes la presentación toda la mano ahorita? Claro. Ah, ahorita la presentamos. Nada más para comentarles qué tipo de avances hemos tenido últimamente y qué es lo que vamos a estar viendo. Y no me quiero adelantar a cosas, pero en el transcurso de este año hemos hecho cosas muy diferentes a lo que estábamos haciendo anteriormente con la promotoría y con los agentes, con nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Principalmente hemos tenido un EXE Fest, un evento importante en todos estos 27 años de trayectoria en EXE. Es la primera vez que hicimos un evento fuerte aquí en Guadalajara, un evento grande, un evento donde se trajeron ponentes, se trajeron aseguradoras. Vamos a esto replicarlo en todas las plazas que tenemos, Ciudad de México, León, Mérida, Monterrey. Y vamos a seguir continuando con EXE Fest aquí en Guadalajara. Es uno de los eventos más importantes que hemos tenido en el año. Hemos hecho capacitaciones con Mauricio, los 20 minutos EXE. Hemos traído también ponentes de aseguradoras, que los ha traído Lupita, los ha traído Fátima. Hemos tratado de incentivar con bonos de la promotoría, como ustedes saben, y recordándoles un poco lo que hemos traído ya este del año pasado, que ha sido bono por venta por póliza nueva con plan seguro, de uno a dos pólizas, 500 pesos, de tres a cuatro, 750. Y a partir de la quinta póliza en el trimestre, son mil pesos por cada póliza. Así que si vendes en un trimestre cinco pólizas, el costo que sea, te lleva cinco mil pesos. Ya hemos tenido agentes que han llegado a los 10, a los 15 mil pesos, y eso nos ha ayudado muchísimo. Vamos también a empezar el año, y repito, no me quiero adelantar, vamos a empezar a traer herramientas importantes, inteligencia artificial. Hemos hablado en los 20 minutos EXE con Mauricio y su servidor, sobre lo que nosotros como agentes, qué estamos haciendo con estas herramientas digitales, cómo ya las hemos puesto en marcha. Ahora, repito, nosotros como agentes y para nuestros asegurados, en seguimiento, en venta, todo esto nos ha ayudado muchísimo a conservar, a fidelizar, y a vender más en nuestra cartera. Esto no solamente se pone en el nicho de gastos médicos mayores, yo hablo mucho de esta parte, porque yo solamente me he ido a vender gastos médicos mayores, con bupe y con plan seguro, aquí en EXE, pero nosotros como promotoría vamos a abordar también el tema de inteligencia artificial para darles herramientas a ustedes como agentes, con el servicio, y bueno, se vienen muchas cosas en el futuro, y esperemos ya empezar el próximo año a tener estas nuevas herramientas, que repito, solamente son herramientas para mejorar, como el servicio a la promotoría, y darles un mejor respaldo hacia ustedes con sus asegurados. Pero bueno, entendiendo que este es un pequeño corto comercial de lo que viene con el cierre de año en EXE, les quiero decir que esto es la primera vez que EXE se monta a un bono que copia literalmente el tema de la aseguradora. Ahora, esto es importante recalcar, nunca en la vida EXE había tenido un cierre de año de este nivel. No estamos diciendo que seamos los únicos en las promotorías, sabemos perfectamente que colegas y amigos de nosotros promotores tienen sus bonos, tienen sus viajes, tienen su cierre anual, pero es la primera vez que nosotros nos montamos a copiar literalmente el bono de una aseguradora, y en este caso de nuestro socio comercial, estrategia más importante que es Plan Seguro. Y bueno, les platico en resumidas cuentas, por los que no lo conocen, o no lo han estado visualizando de manera puntual, cómo está el bono con Plan Seguro. Primeramente, este es un bono mensual por venta nueva, neta pagada, en la cual empieza en el rango de 55,000 pesos con Plan Seguro, repito, mensual, al vender pólizas o una póliza con 55,000 pesos, nos da el 2%. Después escala a 80,000 pesos el 5%. 100,000 al 6%, 130 al 7%, 150 al 8% y 200 hacia arriba, nos da el 12%. Eso es lo que tiene Plan Seguro en este momento. Nosotros con el cierre anual del bimestre, noviembre y diciembre, durante estos dos meses, si nosotros cerramos con cualquiera de estas bandas de 200 o 55,000 pesos, nosotros vamos a dobletear el bono que paga Plan Seguro. Si tú llegas al rango de 55, recibes de parte de Plan Seguro el 2% y de la parte de EXE, recibes otro 2% dando un total de un 4%. Y así sucesivamente vas a estar ganando un 4%, un 10, un 12, un 14, un 16 y un 24% en una venta nueva, más aparte la comisión y más aparte no queda por fuera el otro bono de las pólizas nuevas. Eso quiere decir que si tú cierras un trimestre, este trimestre, que sería octubre, noviembre y diciembre con los bonos de venta póliza nueva, que son 500, 750 o 1,000 pesos, estamos hablando que si cierras con 5 pólizas en este trimestre, te llevas 5,000 pesos de entrada con el bono que ya tenemos, más aparte tu comisión. Y más aparte si estos 5 pólizas te hacen llegar a cualquiera de estos rangos, recibes, si estamos hablando de 100,000 o 130,000 pesos, vas a recibir un 14% de bono adicional. O sea, estamos hablando que si llegamos al rango más alto, estamos hablando que son 24% de los 200, más tu 18 de comisión y más lo que hayas acumulado de estas pólizas. Evidentemente el bono que tenemos desde hace un año que es venta póliza nueva, pues dependerá cuántas pólizas tengas, pero si es una póliza de 200, pues recibirás tus 500 pesos, más el 24%, más tu 18% de comisión. O sea, estamos hablando de 42% de plata o de porcentaje de venta nueva. Es una platota. Entonces, sí le estamos metiendo fuertemente al tema del cierre de año y creo que nunca lo hemos visto y por los que nos conocen y han estado mucho tiempo con nosotros, saben perfectamente que este bono nunca lo hemos tenido hasta la fecha. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Evidentemente nos estamos montando algo que es muy obvio, cerrar este año con todo, pero a tener este tipo de bonos y tener este tipo de incentivos, esto nos habla mucho que todo es parte y gracias a ustedes, porque hemos crecido durante este año pasado y en el transcurso de este, mucho gracias a ustedes en la venta nueva. Hemos llegado a récord que no habíamos tenido durante mucho tiempo por el tema de los incentivos, por el tema de las estrategias, por el tema de las herramientas que hemos traído a AICSE, que nos vamos a mantener eso, pero gracias a esto nos ha ayudado muchísimo a ponerle plata al tema de los bonos. El año pasado empezamos con el tema de las ventas nuevas por pólizas individuales y ahora le entramos a un tema de unos cierres de año con bonos realmente importantes. Entonces, esto se debe a un crecimiento que hemos llevado, que le hemos puesto sudor y coraje para seguir dando este servicio. Ustedes conocen el servicio de AICSE de las oficinas, las personas que están detrás del tema operativo, el tema de servicio, Jorge Trejo, Lázaro, Gaby, Lucía, Lupita, Fátima, todo este apoyo operativo administrativo de servicio que ustedes lo tienen por ser agentes de AICSE y que ese servicio es recíproco. Nosotros damos y ustedes dan. Esto nos ha llevado a dar un incremento y un paso importante a literalmente, repito, copiar el bono de una aseguradora. Y esperemos seguir avanzando con este cierre de año para empezar con nuevos proyectos, con nuevos bonos del primer trimestre, del primer semestre, del próximo año, que ya se están contemplando ciertas cosas muy interesantes y que queremos seguir avanzando. Entonces, obviamente, esto tiene ciertas cláusulas, es importante recalcarlo, esta imagen lo comenta, pero la imagen la van a tener en su WhatsApp terminando la plática para que sepan cuáles son los requisitos que se tienen. Entonces, de mi parte, esto es lo que yo quería mencionar con respecto al tema de los bonos. Yo quería hacer una junta corta, pequeña, para mencionarles esto porque sabemos que nosotros usamos la lista de fusión o el tema de los grupos y además que los grupos se pierden. Hay veces que tenemos hasta 30, 50 grupos, en particular tengo yo muchísimos grupos que a veces tengo que silenciar porque la verdad es que son demasiados. Entonces, tratamos de hacerlo corto para un llamado sea con ustedes y que sepan qué es lo que estamos trayendo con el cierre del año pero esta imagen la van a tener de todas maneras en su WhatsApp para que estén siempre al pendiente de sus ventas. Es importante también si quieren saber cómo van en el transcurso de este año y su cierre de mes que se acerquen a mí o que se acerquen a Susana para darle el tema de los números y empezar a contemplar el tema de su cierre y llegar a este tipo de bonos. Entonces, de mi parte les agradezco mucho no sé si tengan ahorita alguna duda creo que es muy sencillo el tema de lo que estamos haciendo junto con el tema de Plan Seguro pero si tienen alguna duda por favor abran sus micrófonos. Si hay alguna duda ¿verdad? Perfectísimo. Y quiero aprovechar también como dice Oscar comerciales en las actualizaciones que tenemos de Plan Seguro y hace un par de meses las personas mayores de 70 años son las que se someterán exámenes exámenes de selección médica estaba que a partir de 65 pero esta modificación es importante cualquier cosa adicional que deseen si se los transmitimos eso también nos ayuda a seguir con la sinergia de la venta nueva ese era el punto ahorita importante. Hola ¿me repites eso porque no lo entendí porfa? Claro que sí anteriormente la compañía a partir de 65 años cumplidos se sometían a exámenes de selección y de acuerdo a los resultados los aceptaban o les daban la como dirían el agradecimiento de elegir Plan Seguro y hace un par de meses lo modificaron que es a partir de los 70 años o sea si ya tienen un cliente de 67 años evidentemente de acuerdo a su cuestionario médico pues ya puede ser emitido en automático o sea ya se incrementó ahora sí la edad que ya hay más posibilidad de asegurar a los mayores de 65 años no sé si quedó claro sí sí gracias por nada Lisi Lisi ¿cómo estás? un gusto oigan también quiero anunciarles este que Plan Seguro va pues no sé si les llegó el comunicado también de un gasto médico menor entonces también va a estar muy bueno complementar ese gasto médico menor a nuestras pólizas pero no es solamente se cierra las pólizas de Plan Seguro sino que es un producto totalmente diferenciado que puedes complementar para tus asegurados este sin ningún problema eso ya lo veremos a la entrada el primero de noviembre es cuando se va a lanzar el producto y vamos a hacer un tipo de capacitación para que ustedes conozcan cuál es el producto que tiene un tema de indemnización ciertas coberturas es un gasto médico menos que está muy interesante entonces eso lo vamos a ver posteriormente el primero de noviembre cuando salgo oficialmente pero ya se mandó un comunicado y tenemos en la sala para ya finalizar que es importante a Edna Serrano que por si no lo conocen Edna Serrano es nuestra ejecutiva comercial en EXE y nos quiere presentar algo muy interesante Edna por favor si quieres preséntate gracias buenos días ¿cómo están? gracias por su tiempo hola Oscar hola a todos Liz buenos días Alejandro por ahí veo a varios agentes conectados mucho muy buenos días perdón dinme un segundo yo le pedí aquí a Oscar que si me dejaba presentar rápidamente una diapositiva que es más o menos para mostrarle cuántos son los agentes que hemos tenido como ganadores hasta el momento ¿ahí me ven? ¿ya me ven? en la pantalla ok chicos bueno aquí más o menos o sea el bono que les está mostrando Oscar ahorita prácticamente es nuestro incentivo nuestro cuaderno de incentivos que nosotros tenemos prácticamente durante todo el año aquí les estoy mostrando a los agentes que han sido ganadores desde el mes de enero por ejemplo aquí tenemos a Oscar y Miguel ganaron un bono en el momento en el que ustedes están pagando rápidamente la prima neta pagada en este caso por ejemplo Oscar vendió en enero pagó pagó prácticamente 112.280 pesos de prima nueva en un mes y entonces él se hizo acreedor a un 6% por lo cuanto por lo cual ganó 6733 así hemos tenido por ejemplo en el mes de febrero ganó servicios integrales ad ganó Fernando Vasallo María Antonieta Beatriz Lorena nuevamente en el mes de marzo otra vez Oscar gana María Concepción también Juan Coach Nancy Equinox ganó nada más déjenme mostrarles también acá les quiero mostrar rápido porque aquí nada más quiero hacer un paréntesis Oscar nuevamente gana en el mes de abril Alberto Lizette tú acá ganaste un 5% con 4732 después está María Eugenia Guerra está Alfredo Ramírez Gabriel Jesús Pinzón Oscar Montes Ahumada en el mes de junio gana María de Jesús Aguirre nuevamente Alfredo Ramírez Salvador y así hemos tenido ganadores hasta el mes de agosto ahorita en septiembre se va a estar pagando el bono justamente estos días al final de mes por lo cuanto prácticamente Plan Seguro ha pagado 170 mil pesos de bonos a agentes y en promedio tenemos 4 agentes ganadores por mes sin embargo con esta campaña lo que queremos hacer es que suban esos ganadores lógico que ustedes tengan más dinero que puedan ganar más pues sí más incentivo para ustedes vale aquí nada más como comentario Oscar Reyes se ganó prácticamente treinta y tantos mil pesos de bono ahorita prácticamente agosto entonces ustedes también lo pueden hacer nada más quería mostrarles rápido estas láminas porque si hemos tenido ganadores pero lo que queremos es incrementar este porcentaje de agentes por mes de prácticamente que se que se empiecen empiecen a ganar ustedes mucho dinero con Plan Seguro pues yo sé que muchos no tenían en vista este cuadernillo de incentivos pero creo que es importante en estos dos meses donde ustedes pueden ganar el doble por mi parte sería todo les agradezco muchísimo me hayan dejado participar en esta sesión muchísimas gracias muchas gracias Edna por la participación que estás en la sala este y bueno creo que las estrategias y repito hay estrategias bien interesantes que hemos optado como agentes que vamos a transmitir como promotoría en la cual ya ha estado funcionando y lo que decía al principio de la reunión las nuevas herramientas digitales nos han ayudado muchísimo y hablo por mí y esto lo estamos metiendo a la promotoría en su momento para esas estrategias de venta y entonces está ayudando muchísimo estas herramientas para seguir vendiendo y estar constantemente como un agente importante ¿no? y eso lo vamos a tener en exe para que ustedes también tengan ese tipo de herramientas digitales como inteligencia artificial entonces no agradecido Edna por mi parte igual ya sería todo Susi nada más algún comentario final pues también agradecerles y que vamos a estar en más interacción con ustedes para hacerles saber cómo van cerrando el año eso es todo excelente muchísimas gracias Susi Edna les agradezco a todos yo sé que estoy rápido corto pero si no quería perder este más tiempo ya que estamos a la entrada de noviembre y por favor acérquense si quieren ver el tema de sus números Edna nos presentó ahorita los números ya pasados de algunos agentes ganadores y pues vamos a acercarnos a ustedes también para el tema de cuánto llevan hasta ahorita y cuánto tenemos que empujar para el tema de noviembre y diciembre para que todos cierren por lo menos por lo menos mínimo con los 200 mil pesos que es lo que estamos buscando chicos les agradezco muchísimo su tiempo de verdad es un placer como siempre con estos 20 minutos rapidísimos y pues seguimos en contacto les mando un abrazo y vamos con todo para el cierre muchas gracias buen día a todos adiós Gracias por ver el video.